¿Qué es para ti? 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 ¿No te acuerdas, güey? Yo me fui antes. Parral me gusta hasta para morir, güey. ¿Te gusta la escabilla? Sí. La palma. Voy a decir una poesía muy, muy bonitosa de Parral Chihuahua. ¿Te voy a decir? Es decir, ¿cuántos gigueros y santos voy a pasar? Pero quisiste cantar esas azapecillas. Van a Chihuahua, al grado sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Muy bien. Qué padre es que vinieron. Seguramente lo conoce mejor que muchas personas en la ciudad. Basta con abrir el periódico y ahí está. Nunca deja su nombre, pero yo sé que sé. No soy príncipe negro. Soy el príncipe negro. Sí, 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 claro. Pásame, pásame, pásame. ¡Nadie me hizo ni madre! ¡Nadie me hizo ni madre! ¡Porque yo soy el doctor con usted! ¡Ah! 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 ¡Ah!